Hola, hola, yo soy Sarai, ¿cómo están? Muchas gracias por darle click a este video Hola, hola chicas, yo soy Sarai, gracias por darle click a este video El día de hoy vamos a estar reseñando el primer y un jabón de Pharmacy Es el PFX Pro Camera Ready Y pues ya tengo el probadorcito, chicas, ya les voy probando unos 3-4 días Y pues quiero darles mi opinión sobre este primer Sigue viendo hasta el final y comencemos Bueno chicas, vamos a leer un poquito de este primer Estuve investigando en Google, más bien en la página de Pharmacy Y dice que este primer brilla como una profesional Crea una superficie suave antes de la aplicación de la base de maquillaje Brillo natural e hidratación sin residuos grasos en tu piel Ideal para maquillaje de día como de noche Apto para rostro y cuerpo también Aumenta la permanencia del maquillaje con un aspecto natural e hidratado Dice que deja un acabado brillante, textura en crema Y recomendado para piel seca Es un producto vegano, sin gluten y probado dermatológicamente Contenido de 25 ml El contenido, pues el frasco normal Y tiene alrededor de unos 300 pesos Bueno, ese es el probadorcito que me estuvo mandando mi amiga Silvia Y pues aquí tengo unos swatches, chicas, así que lo vamos a poner por acá La verdad es que rinde bastante Lo que me pasé Bueno, o sea, es una cremita Vean cómo se mira Vamos a ponerlo después Tiene un colorcito moradito Huele dulcecito, chicas Huele dulcecito, pero quisiera que vieran No sé cómo se va lindo esto Vean esto Este acabado de color más sol Este acabado de color más sol Y deja este primer tan bonito Y bueno, chicas Es que quiero que se vean Yo creo que sí se ve Se acabó con un color más sol Está súper para las chicas Y a pesar de que nos dice que es para piel seca Sí, siento que quedamos un momento para piel seca Yo soy piel mixta Y en mi ciudad, chicas Hay de mis hijos Hay de mis hijos Sí, es una textura en crema Y tiene un acabado de llanto Este, la verdad es que me gusta el acabado que deja Se siente, chicas, que la gamba Es delicioso Es muy dulcecito Como cremosito No sé Pero te deja súper luminosa la piel A veces te deja la piel radiante Bellosita O sea, me refiero a luminosa, chicas Me refiero a que no la deje luminosa Pero no te la deja grasosa No te la deja grasosa La recomiendo para piel seca Les digo yo soy piel mixta Pero aquí estamos probando Dándole esa opinión Y me gusta que es un producto vegano Chimilote Digamos que Tratando de ser lo más natural posible Y pues lo voy a estar aplicando Chicas, como ustedes Ustedes vayan viendo Yo ya lo probé Chicas, ya sé Cuatro veces De este sobrecito, chicas Entonces me ha faltado un huella Me encantó Me encantó Y mi amiga Tris dice Que me va a gustar más el mate Y la verdad es que hay probado Yo me aplico poca cantidad Pero ahorita sí Es un poquito generosa Y sí se le da piel Pues luminosa Este primer tiene su base igual luminosa, chicas Y siento que hace que lo que no El match perfecto El lío perfecto, chicas Porque te deja tan bonita la piel Yo la usaría de noche Porque, pues, por el clima de mi ciudad Este, sí te deja la piel más suavecita Siento que sí te Te disminuye un poco los poros No tanto Pero sí te los disminuye, chicas Sí te lo comienza Te aliza la piel Te deja la piel más suavecita No quiero decir que te evitan las arrugas Y las líneas finas Porque no Pero Te prepara la piel, chicas Para que se vea más linda Te dure más En la base de maquillaje Y el polvo compacto Que nos aplicamos después Y si les digo, si aplicáramos una base luminosa Aquí es con este primer Siento que estaría muy bien Yo no tengo bases luminosas El primer que yo utilizo, chicas Es este de Magix de Abon Que también me gusta mucho Porque también se siente Este, como que te deja suavecita la piel Como si te la alisara Es el efecto te da Este Y también me gusta este Estos dos son como más mates Y el de Farmacy es más bonito Me gusta como se ven los circulos Dos soles Te ven muy bonito Y este La verdad es que Lo recomiendo Si vives en un clima caluroso Y Eres bien mixta Puedes usarlo Por la noche Y la verdad es que Te va a dejar una sensación muy bonita Te va a reducir un poco Los problemas, chicas Y pues bueno Voy a estar aplicando Mi base de maquillaje Que no la veo Bueno, voy a estar aplicando Esta de Studio Look Que esta es De alta cobertura También te ayuda para Para el efecto de las fotos Selfies Si te ayuda Lo voy a estar aplicando Yo te regreso Bueno, chicas Estoy aplicando la base Y la verdad es que Me gusta Como hace Muy bueno Chicas Con la base De Sison Y se sigue viendo Este Pues ese toquecito Tornazol Como luminoso Que no me Se agrada Nada Se ve Que es muy reflectivo Me gusta El primer Porque es A la vez Como un iluminador Y por eso dice Que se puede usar Pues en el cuerpo Porque la verdad es que Está súper Y pues bueno Si quisiera Por favor Usar un poquito Chicas Por acá Para que nos siga Como un iluminador Líquido La verdad es que No sé si se puede ver Porque yo he hecho Muy perfectamente Así que sí Hasta aquí mi opinión La verdad es que Si le doy un 10 de 10 A este primer Iluminador De Pharmacy Que se me hace muy difícil Decir el nombre Pero es P-F-Tex Pro Un iluminador Primer Iluminador De la marca de Pharmacy Espero que les haya gustado Mucho Un videito Yo soy Saray Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Bye bye Chau Chau